Un día como hoy, Diana de Gales debía de estar celebrando su 63 cumpleaños. Sabemos que esté en donde esté, lo está haciendo, y que nosotros desde aquí le hacemos llegar nuestras más grandes felicitaciones llenas de amor, de cariño. Ya tú lo hiciste, exprésaselas acá abajo por favor y demostrémosle que nuestros corazones siempre se van a llenar de alegría, siempre se van a llenar de felicidad, a recordar su gran legado imborrable en nuestro mundo. Frente a esto, alguien para quien tampoco pasó desapercibido el cumpleaños de nuestra queridísima Diana de Gales es nada más y nada menos que para el rey Carlos III, el cual pareciera que está notando cada vez más y más el gran valor de esa mujer que tuvo a su lado, y que bueno, él mismo decidió a través del divorcio, que dejará de estar. Cabe destacar en este punto que se ha notado el rey Carlos III con los ojos bañados en lágrimas, dejándole un plantón tremendo a la reina Camila en defensa de la memoria de Diana de Gales, sobre todo en un día donde se conmemora el cumpleaños de la tan querida Lady Di. Esto quiero que lo analicemos juntos porque otra vez la reina Camila la pasa mal, vuelven a acentuarse los rumores de una ruptura entre el rey Carlos y su esposa, así que prepárate que esto viene buenísimo. Denme atento a este video que le des un me gusta grandote a este video y que le dejes los más bonitos deseos a Diana de Gales acá abajo en el cuadro de comentarios, eso sí, diciendo de dónde estás escribiendo y sabiendo que esté donde esté, nuestros mensajes le van a llegar. Pasamos entonces de inmediato a ver un contenido que está muy curioso, me anuncia producción, que tenemos varios detalles de qué habría pasado con Diana de Gales si todavía estuviera en este plano terrenal, un contenido muy bonito, muy llamativo. Quiero que lo compartamos juntos tú y yo de manera muy personal y particular, y posteriormente te voy a comentar cómo el rey Carlos III llora aún por su ex mujer y cómo la reina Camila la pasa mal. Escuchamos. Hola Orlando, vuelvo a hacer un contacto contigo en esta oportunidad para compartir información del portal digital 20minutos.es. Se trata de Diana de Gales, conocida como Lady Di, que continúa siendo un ícono de estilo incluso casi 27 años después de su trágica muerte. Admirada por su simpatía, humanitarismo y activismo, su influencia en la moda trasciende a lo largo de los años, desde el revelador vestido de la venganza hasta el elegante vestido azul de seda en la gala de los MET, sus looks icónicos siguen inspirando hasta hoy. La inteligencia artificial especula cómo sería su estilo actual, sugiriendo una preferencia por los colores neutros, las prendas sostenibles y un enfoque en el minimalismo elegante. Ahora continuamos contigo Orlando para seguir hablando un poco de la princesa Diana y saber si continuará influenciando la moda contemporánea. ¿Tú qué opinas? Mira, yo estoy segurísimo que sigue interfiriendo y sobre todo influenciando sobre la moda contemporánea pues hemos visto como figuras de la cultura pop actual, de la altura de Taylor Swift, por supuesto de Kate Middleton, han llevado consigo vestidos idénticos a los de Lady Di. Sin embargo, llama mucho la atención que un hombre que en su momento, bueno, dijo, no quiero seguir a su lado, es Ricardo III, en la actualidad presuntamente se le hubiera visto sollozando por la ausencia de la madre de sus hijos. Obviamente, le hace falta el apoyo de Diana de Gales, digamos que no como esposa, sino como madre de sus dos hijos. Harry Guillermo en estos días donde ambos ni siquiera se pueden poner de acuerdo para un homenaje a efectos de hacerle saber a Diana de Gales, esté donde esté, que siempre la van a querer y siempre la van a recordar. En este punto se dice que el mismo rey Carlos III habría suspendido a su agente en pleno, al fin iba a compartir con la reina Camila Parker Bowles en un evento público en conjunto y él mismo decidió que ella debía estar en solitario, pues él simplemente no se encontraba apto ni dispuesto a hacerlo. Se encontraba totalmente indispuesto, pero, atención, el trasfondo de esta indisposición habría sido que el mismo monarca inglés habría decidido asistir a un servicio religioso en donde él de manera personal pidió que se nombrara a su ex esposa Diana de Gales. Un golpe monumental por parte de Harry Carlos III en contra de la reina Camila dejándole saber que para él lo primero es su familia y definitivamente Diana de Gales a pesar de que la reina consorte no apoye los homenajes para ella, él se está dispuesto a apoyarlos y más que apoyarlos a participar en esto de manera activa o por lo menos en la decisión que ha tomado este 2024. Ahora la gran pregunta, ¿crees que está haciendo bien Harry Carlos III? ¿O que tarde decidió actuar? Vamos todos a expresarnos acá abajo en el cuadro de comentarios, a darle un me gusta grandote a este vídeo y a celebrar juntos el cumpleaños de Diana de Gales. Por favor, vamos a recordar todos esos momentos hermosos que ella nos regaló en vida y a dejarle acá abajo mensajes diciéndole Diana, estás más viva que nunca. Vamos todos a hacerle ver al mundo entero que es su legado, que es su recuerdo, jamás nadie lo podrá borrar. Muchísimas gracias.